Lloras, perdagas, aprendas, move on, de tus lágrimas water the seeds of your future happiness. Llora, perdona, aprende, muévete, deja que tus lágrimas rieguen las semillas de tu futura felicidad. Steve Maraboli Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisbeth Cristina Alatorre Alarcón. Soy orgullosamente directora de este centro educativo Sir Winston Churchill y hoy les saludo a todos muy emocionada. De igual manera, comparezco ante todos ustedes con un espíritu de profunda gratitud, pues todos en conjunto logramos la conclusión parcial del ciclo escolar 2019-2020, ciclo en el que esta institución festeja su 50 aniversario de fundado. Muchos planes quedaron en el aire, pero lo más importante se logró y con mucho éxito. Esto gracias al compromiso, la entrega y la perseverancia de los maestros, alumnos y padres de familia. Con mucho orgullo me atrevo a asegurar que fuimos de los pocos colegios que llevó la educación a otro nivel. Pues ante la situación mundial de confinamiento por COVID-19 y derivado de esto, tuvimos la gran oportunidad de desarrollar una comunidad de aprendizaje a distancia realmente exitosa. Fue una experiencia difícil y diferente para alumnos, docentes y padres de familia. Tuvimos tal vez una conexión más profunda y relevante. Todos aprendimos innumerables saberes, valores, habilidades y aprendizajes que nos enriquecen como seres humanos. Asimismo, nos permitió apreciar las relaciones intrapersonales que formaban parte de nuestra realidad y de nuestras vidas antes de que el mundo diera este giro. Y como bien dice textualmente Charles Darwin, Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Y todos nosotros lo logramos. Nuevamente, gracias. Desde luego, esto no significa que hasta aquí llegamos. El Instituto Sir Winston Churchill continúa preparándose para enfrentar cualquier escenario del próximo ciclo escolar. Que si bien es cierto, será un ciclo atípico. Pues tal vez estemos en un entorno de aprendizaje presencial, como en otro virtual, o híbrido, pero juntos nada nos detiene. En cualquier contexto, estamos construyendo un plan sólido con nuestro equipo docente para continuar beneficiando a nuestros educandos. Para avanzar más fortalecidos, hay que sumarnos y estar listos para nuevos retos y, sobre todo, para un desafiante 2020-2021. Sir Winston Churchill sigue innovando. Aprovecho este instante grandioso para felicitarles a todos por tanto esfuerzo. Esfuerzo que da invaluables frutos. Felicidades a todos y cada uno de los alumnos por lograr su promoción al siguiente grado. Especialmente tercero de kinder, sexto de primaria, que han logrado subir a otro nivel. Su escuela los espera. Les espera con gusto para continuar aprendiendo y disfrutando de la grandeza de ser mejores cada día. Sin importar lo que el mundo nos ofrezca. A mis queridos alumnos de tercero de secundaria, que hoy extienden sus grandes alas para volar alto, los felicito y les digo de corazón que se les extrañará, pero sé que se llevan grandes experiencias. Tristán, Andrea, Eric, Daniela, Vanessa, Joshua, Carol, Mauricio, Diego, Luciano, Eduardo y Ricardo, les deseo profundamente que lleguen muy alto y cumplan sus anhelos de vida. En sus manos está crear un mejor mundo, un mundo racional, un mundo para las personas. Para todos nuestros alumnos, sus hijos, un fuerte aplauso. Otro aplauso para ustedes, padres de familia. Y uno más para los maestros, directivos y todo el equipo Winston. Gracias. Muchas felicidades a todos. No me resta más que agradecer nuevamente el esfuerzo, el apoyo, el compromiso, el entusiasmo de todos los que han formado esta gran familia Winston. Así como la certeza de ustedes, padres de familia, en confiar en nosotros la educación de sus hijos. Somos y seguiremos siendo la mejor opción de educación, de calidad, al mejor costo-beneficio. Juntos, nada nos detiene. Muchas gracias. Sigamos disfrutando de este gran evento. Por primera vez, transmitimos para todos ustedes nuestro Festival Virtual de Clausura de Cursos 2019-2020. Es importante reconocer el esfuerzo de todos para su realización. Y muy especialmente a Jorge Alfonso Alatorre Alarcón, no solo por la realización de este gran evento, sino también por el apoyo digital y tecnológico durante este confinamiento. Gracias, Poncho. Pido un aplauso muy fuerte para él. Nuevamente, gracias y que lo disfruten. If you want to be happy, be. Si quieres ser feliz, sé. Gracias.